Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que también constituye la televisora oficial de la belleza en la tierra de lagos y volcanes. Por eso estamos al pendiente de cómo avanza el proceso en la selección de quién será la mujer más bella de nuestro país, perteneciente a la franquicia de Teen Universe Nicaragua. Y es que en el mes de marzo todos esos detalles los conoceremos. Sin embargo, en este momento les daremos la más cordial bienvenida a dos hermosas perlas que nos llegan directamente desde Matagalpa. En nombre de Voz TV, bienvenidas. Gracias por haberme abrugado y estar en Managua tempranito. Muchas gracias a ustedes por recibirnos nuevamente acá. Chicas, estamos en conteo regresivo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen rumbo a la gala final? Claro que sí. Primeramente, gracias por recibirnos en la casa de Voz TV. Las expectativas son ganar la corona. Las mías son levantar el nombre de mi departamento. Y por supuesto, donde yo provengo, Ciudad Darío. La cuna del poeta Rubén Darío. ¿Cómo fue el proceso de selección de cada una de ustedes en la Perla del Septentrion? Este fue mediante un casting. Primero llegamos ciertas chicas de todos los municipios de Matagalpa y se hizo un casting donde nos hicieron ciertas preguntas conociéndonos a sí mismas. Y después se hizo una votación entre todo el jurado y ahí fue donde salimos seleccionadas, Fernanda y yo. Desde ese día hasta la fecha actual, ¿cómo se han venido preparando? Hemos venido preparando primeramente en la parte espiritual, como sabemos que es la más importante. La parte intelectual y la parte física, que es haciendo ejercicio y comiendo sanamente. Hay chicas de diferentes departamentos del país. ¿Qué caracteriza a la mujer de Matagalpa? Sin duda alguna es que somos muy enfocadas en lo que queremos y que siempre luchamos por nuestros sueños. En caso de ganar la corona, ¿de qué manera ustedes proyectarían con estilo personalizado la Perla del Septentrion y Dios Mediante? Ganan a nivel internacional y les corresponde ser la embajadora de Nicaragua. Yo proyectaría tanto a mi departamento como a mi país con gente trabajadora, luchadora, que día a día se levantan desde muy temprano para ir a hacer sus labores diarias y así mantener una buena economía en nuestro país. Sin duda alguna yo lo proyectaría en sus platos típicos y en sus lugares turísticos, que por cierto, muy lindo. Así que tienen que visitar Selva Negra. Me encanta la propuesta. Por tercera vez lo haría con muchísimo gusto. Así que felicidades. Es un paraíso natural que posee Matagalpa. Otra consulta para Andulera. Si ustedes tuvieran la oportunidad de constituirse en guías oficiales de Matagalpa, ¿qué lugares recomendarían para los nacionales y extranjeros? Sin duda alguna Selva Negra, Cascada Blanca, el Tour del Café y por supuesto Cerro del Calvario. Así que tienen que ir y por supuesto os manté espero para que vayamos. Con muchísimo gusto y aprovecho esta entrevista para enviarle un beso y un fuerte abrazo a toda la audiencia de Matagalpa y sus alrededores. Porque definitivamente cada vez que llego a la perla del septentrion me reciben con los brazos abiertos y me hacen sentir como en mi propia casa. Así que muy pronto llegaré. Chicas, ¿por qué les interesó esta franquicia? A mí me interesó porque desde el momento que yo escuché de Team Universe Nicaragua me habían hablado mucho sobre él. Que ha sido una franquicia en donde apoyan mutuamente a las candidatas y ayudan a producirnos más. Sin duda alguna porque ha sido uno de mis más grandes sueños y porque por supuesto Team Universe Nicaragua es una de las mejores plataformas que hay a nivel del país y también internacionalmente. La edición del presente año de Team Universe Nicaragua será completamente diferente a las anteriores porque estamos en el contexto de una emergencia sanitaria. ¿Cómo han trabajado en medio de la pandemia? Siempre con las medidas de precaución, todas las candidatas en los ensayos siempre llevamos nuestras mascarillas, sabemos que es muy importante, nuestro alcohol y el lavado de manos constante. Sin duda alguna siempre hemos tenido siempre prevención, siempre que entramos damos el cuidado de manos, lavándonos, el uso de mascarillas siempre en práctica para todo lo que sea, solo que cuando hacemos un video que otro nos la quitamos para que vean nuestro rostro y nos conozcan un poco más. Ambas forman parte de la denominada generación Millennial, por lo tanto me imagino que son activas en redes sociales como mi estimada Karencita, por lo tanto, ¿de qué manera las apoyamos en la plataforma virtual? Pueden apoyarnos desde nuestras páginas, nuestras redes sociales, yo salgo en Instagram como fernandarayo-560. En Instagram salgo como nerlin-mendoza y en Facebook me encuentran como nerlin-mendoza-teams-universe-matagalpa. Chicas, una vez más en nombre de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense, gracias por habernos honrado con su presencia en la revista más alegre y fashionista de toda Nicaragua. Suerte y tomaré la palabra, muy pronto llego a Matagalpa. Por favor, te esperamos. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho.